Yo no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intenten Yo no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intenten Esa linda muchachita Yo le di todo mi amor Esa linda muchachita Yo le di todo mi amor Yo la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque ella es la dueña de todo mi ser A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer Yo tengo un recuerdo grato Aquí lavado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí lavado en mi mente Yo no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intenten Yo no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intenten Esa linda muchachita Yo le di todo mi amor Esa linda muchachita Yo le di todo mi amor Yo la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque ella es la dueña de todo mi ser A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque ella es la dueña de todo mi ser No, no, no Aplaya Blanca quiero volver La oración A Playa Blanca sank En tu... Fue... Esco... Y... Entonces... ¡Gracias!